bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos impactantes vídeos extraños sin explicación lo que verás simplemente no lo podrás creer comenzamos en una exploración urbana una persona logró captar en vídeo algo bastante aterrador dentro de un lugar abandonado vamos a ver lo que registró y no hay barbina bismillah 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 arrahman arrahim bismillah al-ranquers bismillah arrahman arrahim bismillah arrahman arrahim bismillah arrahman arrahim Hay una colulta aquí. Ahora Dios te va viendo esto. 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 ¿Qué es lo que te digo? Dios te va viendo esto. En cuanto es eso Dios te va viendo esto. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 En la Ciudad de México se comentaba que una casa abandonada estaba embrujada debido al terrible crimen que se cometió en ella, una noche un joven graba el lugar y registra algo sumamente escalofriante, vamos a verlo. ¿Estás escuchando? Escuché como un llanto de bebé también. Escuchan. 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 Sí, escuchan. Escuchan como otra voz. Escuchan como otras voces femeninas. No estoy bien. En Estados Unidos un grupo de amigos deciden ir a hacer una exploración urbana a un asilo abandonado, el cual fue cerrado por rumores de maltrato a los internos. Se cuenta que en ese sitio suceden eventos bastante escalofriantes, incluso cuando estaba en uso. De hecho, esos maltratos nunca se pudieron comprobar, porque no hubo nunca una denuncia por parte de los ancianos, ya que al parecer era algo sobrenatural lo que los atacaba. Estos jóvenes recorrieron el lugar y lo que registraron es aterrador, vamos a verlo. De hecho, fue cerraron el bebé. No hubiera más. El bebé hace algo. Gracias. 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 Is a way up. Steps. Back in here. Y ya está listo. All that asbestos There's another room back there Get out! No dejes de apoyar nuestro proyecto adquiriendo nuestro primer libro de mis demonios a tus sueños te dejamos el link en la descripción donde lo puedes encontrar así como contenido de libro que hemos publicado en vídeo no dejes de tenerlo sin más que agregar bienvenidos a pasillo infinito Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el vídeo suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima